En 2019 se estrenó Joker, una película que a mí me encantó, lo sabéis más que de sobra, y una película que enamoró a la audiencia trayendo una recepción de críticas positivas apabullantes, ganó un montón de premios, tuvo 11 nominaciones a los Oscars, ganó a Mejor Banda Sonora, Mejor Actor, Joaquin Phoenix logró una interpretación ya icónica del cine, y en una época en la que teníamos adaptaciones de cómics, que de hecho seguimos teniendo, que repiten esa fórmula, que se sienten películas más comerciales, que se sienten películas más cargantes, con menos ideas, y los típicos recursos de siempre, de fondos verdes, de efectos visuales, venía una película que planteaba un desarrollo de personaje, una película que se respiraba más cine, más cuidado artístico, donde la fotografía, donde la interpretación, donde el uso del guión, pese a que pueda ser más sencillo, y el uso también, por supuesto, de todo lo que rodea a la banda sonora, acrecentando al personaje, que recordaba mucho al cine de los 80, de los 90, lo vivimos con Taxi Driver, El Rey de la Comedia, etc., claras inspiraciones que le sentaron a la película como anillo al dedo, como The Batman se podía inspirar perfectamente en la esencia de Zodiac, al final inspirarse o coger ideas de películas tan buenas y conocidas, trasladándolas bien a la pantalla, funcionan. La película tenía un final icónico, un final que enamoró a todo el mundo, que daba ese final a la imaginación un poco, el propio Todd Phillips lo confirmaba, es decir, bueno, que cada espectador pueda representar lo que para él ha sido la película, es todo imaginación del Joker o no es todo imaginación del Joker y lo ha vivido, ha matado a Robert De Niro y demás, y ha terminado en Arkham, un final también icónico y desde luego con unos créditos ya también icónicos. La secuela era innecesaria, vamos a ser realistas, no había necesidad de hacer una secuela con un final tan bueno y una película tan redonda, pero como siempre digo, si hay una buena idea, si hay un buen guión, oye, ¿por qué no? Y más en esta época y estos años de falta de creatividad en adaptaciones de cómics, ver nuevas ideas, ver cosas creativas, siempre va a tener el beneplácito para mí de la duda, de la aprobación y de ver y luego juzgar. Y cuando se confirmó que le dieron el guión a Joaquin Phoenix, que aceptó, Joaquin Phoenix no acepta cualquier cosa, pues la emoción estaba, los trailers gustaron mucho, los avances gustaron mucho, pero ha salido la película y ha causado un rechazo por parte del público apabullante, sobre todo porque ha sido una película que es un musical, porque es un musical, y sobre todo por cierta decisión narrativa. Para mí Joker, Folia Deu, se coloca como una película correcta, bien sin más, pero muy decepcionante y concretamente con una decisión narrativa que para mí hace que la película me joda mucho la experiencia. Y tenía muchas ganas de hacer esta crítica porque vamos a andar en ello. Bienvenidos a Situa Cinema y si te gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bienvenidos a mi crítica extendida y sincera y va a ser con spoilers de Joker 2. Tras subir mis primeras impresiones y vaticinaros y confirmaros adelantándoos que este miércoles haremos un debate con varios invitados de la película. Y va a ser un pedazo de debate porque voy a traer varios invitados que les ha gustado muchísimo la película y la van a defender, lo cual va a haber debate. Guardaros ese día y esa agenda porque haremos debate. Pero bueno, aquí voy a explayarme mi opinión y en general lo que me ha parecido. Lo primero que tengo que decir es que para mí la persecución negativa que está teniendo la película por parte de los medios, de la prensa, incluso parte del sector de la audiencia, creo que es injusta y creo que es desproporcionada. Para mí está lejos de ser un desastre, para mí está lejos de ser una muy mala película o incluso para mí está en un margen abismal de ser incluso una película de suspenso. Sí, una película decepcionante. Sí, una película que pudo dar mucho más. Y sí, una película con clarísimos problemas, errores dentro del guión y decisiones para mí muy cuestionables. Que hay un margen de diferencia que me da mucha pena en este ámbito de los absolutismos. O es una obra maestra o es la mayor porquería que ha hecho. Creo que catalogar una película así me es complicado, me es difícil. Yo creo que tenemos que tener también puntos intermedios, puntos más favorables y desfavorables. No todo es oro lo que reluce ni quizás sea el bronce más bronce que te puedas encontrar. Quizás puedas encontrar cosas de plata, cositas de oro, pepitas de oro y quizás ahondando en las cosas buenas que ha tenido la película, pues podamos sacar las cosas positivas. Porque de hecho, sigo diciéndolo y en frío y tras pensarlo, porque es una película de pensar, que ocurre en muchas cosas, para mí el titular, claro, obvio y subrayo es, y a lo mejor sorprende, para mí la primera hora y media de película, la primera hora y cuarto, hora y veinte, vamos a decir, para mí Joker 2 es una muy buena película. El problema es la decisión que se toma, que ahora vamos a hablar de ello. Narrativa que me saca de la película y de la propuesta de Todd Phillips. Dicho esto, para mí la idea de hacer un musical, una secuela musical, una película que quería dar esa creatividad a la imaginación de Joker y el juego psicológico, me suponía muy atractiva, me suponía una idea interesante a ver el resultado final. Creo que esta clase de propuestas, pese a que puedan ser arriesgadas y puedan salir mal, oye, vamos adelante con ello, oye, ¿por qué no? Claro, lo primero, y que dejo claro, es que yo soy muy fan de los musicales, me encantan los musicales, me encantan Los Miserables, me encantó El Gran Showman, La La Rana es una película que adoro, etcétera. De hecho, por hacer un par de menciones, creo que he visto claros homenajes de ciertas películas que no son tan conocidas para cierta audiencia y las menciono, 1935, con Fred Astaire, una leyenda de actor, y uno de los mejores bailarines de la historia, Sombrero de Copa. Creo que hay un claro homenaje de un solo que hace Joker a esta película, o muy similar, vamos a decir, o 1952, claros homenajes a los escenarios y a los bailes, y sobre todo en cómo las escenas se desenvuelven, la mítica película que muchos habréis visto, y si no os invito, obviamente, cantando bajo la lluvia. Y luego un claro homenaje, sobre todo una escena con paraguas, y una escena también musical, que hay con un tono azulado, a la película del maestro Francis Ford Coppola, Corazonada, One from the Heart. Una película que recomiendo muchísimo, del maestro, que es buenísima, que, os digo, que es una película, de hecho, a día de hoy de culto, que no es tan conocida del maestro, que recomiendo. O sea, he visto claros homenajes a ese cine clásico, con buenos guiños y demás, que me han parecido muy atractivos, muy llamativos, y yo he entrado en eso, me ha gustado. Y las escenas musicales, todo se ha dicho, y lo dejo claro, no me han parecido memorables, no me han parecido escenas súper curradas, que diga, aquí hay un curro apabullante, pero sí simpáticas, sí con escenarios interesantes, y sí con momentos de dirección, que me han parecido solventes, sólidos, y sobre todo, en la que yo he podido entrar en la propuesta, porque las escenas musicales que nos presentan en la película, en determinados momentos, es psicología e imaginación de la mente de Joker. Y eso me parece un acierto, porque es en fondo lo que quiere hacer el personaje, o lo que siente el personaje, o lo que piensa el personaje, pero a la vez, ese mismo razonamiento, lo lleva obviamente a la locura, a la poca cordura, y a lo que en el fondo realmente está ese Joker, de alguna forma, apagado, porque aquí estamos en Arthur Fleck, medicado y demás, pero que en el fondo está Joker. Y eso me ha parecido interesante, y creo que en eso la película se desenvuelve muy bien, porque en toda regla, la película, pues ya una vez nos presentan, cuando está Arthur Fleck en Gotham, vemos a Gotham, vemos a Brendan Gleeson, que hace un gran papel, que va a ser como una especie de, no abusador, pero sí, en un cierto momento de la película, se ve como le pegan una paliza, pero obviamente vemos esa parte de Arkham, o sea, perdón, de Gotham, de Arkham, dentro de Arkham, cuando están todos en las celdas, cuando está Arthur Fleck tomando esto, cuando vemos a todos los prisioneros, cuando en una parte le tienen rechazo, pero en otra parte se ríen de él y demás, y tenemos esa parte más dramática de la película, hasta que efectivamente conoce a Lady Gaga, que es ese personaje que le despierta el rechazo, que le despierta el ser un poco más de Joker, el ser de sentirse una persona que está sola, que nadie la quiere, que nadie le tiene aprecio, y Lady Gaga a Harley Quinn le da como ese pequeño aprecio, porque es su mayor fan, de hecho ella se lo dice, le dice a raíz yo de verte con Murray, en el famoso programa de televisión, y cuando tomaste esa decisión, ahí yo ya me volví super fan de ti, pero de Joker, no de Arthur Fleck, que de hecho esto va a ser bastante importante para el personaje, y luego cómo se desarrolla todo, yo creo que es eficaz, yo creo que es efectivo, y me gusta de hecho, de las pocas escenas, que no son imaginación de él, es en el momento en el que hay una explosión, que la provoca ella, cuando está en el proyector de cine, y vemos esa escena, en la que ellos salen de Arkham, y están como en esa, antes de la valla, y se ponen a bailar, con todos los seguridades y demás, que es una escena que no es imaginación, que están haciéndolo, o sea, hay determinados momentos, en los que el guión y Todd Phillips, deciden que Joker, pues haga sus locuras en vivo, y no dentro de su imaginación, entonces, todo esto se va desarrollando, con la parte de obviamente, el juicio, que se tiene que celebrar, para ver si van a matar a Joker, o lo integran de enfermo mental, o si los asesinatos que cometió, era consciente y no, y todo eso creo que está bien resuelto, la tensión, los momentos de Azul Fleck en el juicio, los momentos cuando se pone con Gary, que hay el actor de Gary, el enano, lo hace súper bien, y tenemos un momento de tensión, más de hautraumado, yo no he dormido por tu culpa, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, y ahí Joaquin Phoenix se desenvuelve bien, sí que considero, que Joaquin Phoenix, creo que está, por debajo de Joker 1, porque es que lo que hace en Joker 1, es otro nivel, aquí está más contenido, aunque sí que tengo que decir, que por ejemplo, el físico, el físico aquí, creo que de Joker lo ha llevado a otro nivel, creo que aquí físicamente, está más delgado, y da más pena que en Joker 1, que ya es decir, entonces, yo creo que ahí la película, está muy bien, la película ahí me parecía muy buena, todo se desarrollaba bien, y jugamos con la locura, de Joker, Harley Quinn, las cosas imaginativas, el desarrollo del personaje, hasta que el Joker, iba despertando cada vez más, con las locuras imaginativas, de las escenas musicales, y demás, pero llega, el momento, que tanto esperáis, que he estado reservándome, para aquí, y aquí es donde voy a integrar, en el que en el propio juicio, Joker, Arthur Fleck, rechaza ser Joker, y convertirse, y decir, soy Arthur Fleck. La reacción, que tiene el personaje, de Harley Quinn, en esa escena, que no la voy a olvidar, en la vida, de levantarse literalmente, y pirarse del juicio, es la reacción, que yo he tenido mentalmente, en la sala de cine, yo de hecho estaba pensando, por favor, que esto sea, imaginación, del Joker, por favor, que esto, no sea, verdad, por favor, que esto no se cumpla, porque es una cagada, de manual, y voy a explicar el por qué, tengo mi base argumental, aunque es interesante, porque por ejemplo, fui al cine con mi hermano, y él tiene otra lectura, y su lectura es correcta, lo que pasa, que esa lectura, siendo correcta, jode para mí, la experiencia de la peli, y ahondo en el por qué, una vez se confirma, que Joker dice, mira, soy Arthur Fleck, y tal, y Lady Gaga se pira, ahí la película, para mí, se jode, ¿por qué? Si tú, a nivel propuesta, como director, me estás haciendo vivir, la experiencia, de meterme, en la psicología del Joker, en las escenas musicales, en la locura de Joker, que de hecho aquí, de decir, que Lady Gaga a mí me encanta como actriz, Lady Gaga a mí me gusta mucho, yo la defiendo un montón, creo que tiene muchísimo talento, la vimos en Ha nacido una estrella, la vimos en House of Gucci, que también lo hace genial, y a mí es una actriz que me gusta mucho, tiene pocos papeles, pero a los pocos que ha hecho, es genial, pero tengo que decir, que aquí su Harley Quinn, es muy descafinada, y no es culpa de ella, es culpa del guión, de hecho aquí no vemos realmente, a la Harley Quinn loca, y completamente desatada, hay pequeños ápices, pero su personaje no termina de explotar, y de hecho, una de las culpas, de que no termine de explotar, ha sido esa decisión de Arthur Fleck, que hace que la propia Harley Quinn, se plantea ella misma, estaba apoyando aquí al Joker, para que en el último momento, me haga esto, entonces, volviendo a esa decisión, os voy a explicar, mirad, a nivel narrativo, es una completa situación anticlimática, con el espectador, ¿por qué? porque tú en el momento, que al personaje lo estás reconociendo, como Arthur Fleck, la película, de ser una locura musical, Jokeriana, se convierte en un drama, que encima el propio personaje, estando enfermo mental, medicándose que no se medica, no puede llegar a su lógica propia, narrativa de reconocer, soy Arthur Fleck, y entiendo perfectamente, que lo han maltratado, que lo han pegado, que han matado a su compañero, entiendo todo lo que ha sufrido el personaje, y que él mismo diga, mira, al final yo, ser este payaso, no quiero serlo, quiero ser alguien apreciado, al final alguien me quiere como Lady Gaga, y quiero ser alguien, entre comillas, normal, no quiero ser el Joker, pero eso hace, que todo lo que has estado arrastrando en el musical, en las escenas, en la locura, se conviertan en una película dramática, y perfectamente, podías haber hecho, una secuela de Joker, sin ser una escena, sin ser un musical, y haber hecho un drama, y haber hecho esto, que aún así, también lo considero un error, porque que el personaje, loco, enfermo mental, que no es inteligente, Arthur Fleck, llega a la propia conclusión, de que no soy Joker, es un error mental narrativo, porque te saca del anticlímax, de la película, y de hecho, es lo que pasa en el acto final, por no hablar de la bomba, que sale, y demás, que eso, aún te lo perdono, y el momento en que, la propia Harley Quinn, yo doy a entender, que llama a la policía, y si no llama a la policía, pues la policía lo pilla, y en las famosas, escaleras de Joker, se despide de él, y es cuando ya Joker, pues luego solo vuelve a Arkham, y lo mata a un enfermo asesino mental, que se da a entender, que es el nuevo Joker, porque se hacen las heridas, y me da pena, porque sí que, la muerte de Arthur Fleck, te da pena, porque muere solo, abandonado, sin que nadie lo quiera, como ha sido el personaje, pero por otra parte, no sentí la pena, que me hubiera gustado, porque esa decisión de, no soy Joker, para mí la película hace así, porque entonces, yo al revisionarla, sabiendo toda la locura, sabiendo todas las escenas musicales, sabiendo toda esa imaginación, de Joker que he tenido, y he experimentado, se me joden, por una decisión, que no le pega nada, al personaje, ni a nivel inteligencia, ni a nivel climática narrativa, ni a nivel, que me cuadre con la película, porque de hecho, a raíz de ahí, creo que la película, deja de ser musical, y se convierte en un drama, por completo, y puedo entender, y puedo pasar, bueno, el musical es una experiencia, lo vivimos, lo saboreamos, lo experimentamos, está muy bien, y en este momento, tomo esta decisión, guste o no te guste, pero para mí, esto hace que la película, retroceda, y me saque como espectador, de la propuesta, que la misma película, me estaba haciendo, la película, tenía que haber seguido, la locura de Joker, y que Harley Quinn, a medida que avanzase la película, junto a Joker, se volviese la peli más loca, se volviese la peli más loca, más loca, más escenas musicales, más cosas imaginativas, como la escena, en la que está, en el juicio, que de pronto se imagina, que está con un martillo, que le pega al juez, un martillazo, que a Harvey Dent, se lo carga con martillazos, ahí estaba la película, ahí estaba la propuesta, de la película, que era la auténtica caña, todo lo que ocurría, dentro de la cabeza, de Arthur Fleck, que es Joker, toda la imaginación, todas las posibilidades, e incluso, podías haber terminado, por todo lo alto, con Joker, Arthur Fleck, suicidándose junto a Harley Quinn, o haciendo una locura abismal, pero no, que en cierto momento de la película, conviertas la película en un drama, porque te jode el clímax, porque no te pega nada, con la propuesta, que estabas experimentando, y porque te saca por completo, porque es una decisión, que no le pega nada al personaje, aunque el personaje esté enamorado, aunque el personaje haga una reflexión, suya interna dramática, es una decisión, completamente, que deja al espectador, o al menos, como yo lo he vivido, que se queda en fuera de juego, que se queda con las cartas, de decir, no me puedes estar haciendo esto, es que, me hace mucha gracia, porque la reacción de Lady Gaga, de levantarse, e irse en plena película, es la reacción, que yo internamente tenía, de decir, no me puedo creer, que se haya tomado, esta decisión narrativa, repito, lo más grave de ello, repito, y perdonad, si escucháis a mi perro, que está ladrando, que está ahí, que no para mi perro, no para, por cierto, mirad, cambiando de tema, aquí tengo, nuevo integrante, de, AET, que me han regalado, por mi cumpleaños, ahí está, mira, habla, Armin, perdona, ahí está, entonces, lo que estaba diciendo, entonces, es por el hecho, de que esa decisión, me lleva a, no poder, tomarme, la película, con la propuesta, del musical, con la propuesta, de lo psicológico, con la propuesta, de la locura, con la propuesta, de que la, de lo que la película, me estaba ofreciendo, y me saca por completo, y me vuelves, unos últimos, 25 minutos, muy olvidables, muy decepcionantes, y desde luego, muy, muy, pero que muy erróneos, para mí, es una cagada, de manual, pese a que lo pueda entender, en una parte, por el drama y tal, esa decisión, pese a que pueda tener, esa lógica, antecesora, del drama, creo que es una decisión, completamente errónea, porque no estás haciendo justicia, a tu propia propuesta, de la película, y de verdad, hasta ese momento, para mí, la película, era un 7 redondo, que para mí, un 7 es una buena nota, o sea, para mí, era muy buena película, luego, podemos debatir, en otras decisiones, y otras cosas, como digo, hay escenas musicales, bastante flojas, hay escenas musicales, que me sobran, creo que hay momentos, en los que canta Arthur, que no me gusta, que no me gusta, y en el momento, que lo interroga, a uno de fuera, para dar al mundo, a entender quién es Arthur Fleck, y se pone a cantar, no me gusta, de hecho, los cánticos, que hace, cuando se levanta, y de pronto se pone a cantar, no me terminan de convencer, me gusta mucho, cuando cambiamos, repentinamente, de escenario, y abrimos, a un escenario nuevo, y nos metemos de lleno, en la mente, o sea, creo que la película, abusa de demasiadas escenas musicales, y también creo, que la película, abusa un poco, de ciertos valles, que tiene la peli, vale, la peli no es aburrida, pero es verdad, que hay valles, hay valles de la peli, que hacen que la película, se vuelva más lineal, y eso pierde, para mí, un poquito, el ritmo, de la película, y esos valles, para mí, le perjudican un poco, o sea, a excepción de esto, que para mí, es la cagada, que os he comentado, y lo he justificado, creo que también, esta película, tiene estas pruebas, pero para mí, hasta ese momento, la peli era un 7, 7,5, que es una muy buena nota, pero en el momento, que tomas esta decisión, y haces el acto final, y te cargas a Joker, y esa forma de morir, y ese cambio de registro, de la película, y demás, para mí, la película, cae en picado, y para mí, es de verdad, uno de los mayores, errores narrativos, que he experimentado, viendo una película, pocas películas, me quejo yo, que por una decisión, se me caigan tanto, y es una verdadera pena, ahora bien, no me parece un desastre, me quedo con lo bueno, porque creo que la película, repito, tiene una fotografía, me parece la de la primera, me parece mejor fotografía, pero el fotógrafo, es el mismo, Lauren Ser, que participa también, en esta secuela, Hildur Warnadotir, que es la misma, compositora musical, creo que sí que estamos, ante una de las mejores, bandas sonoras del año, sí que es cierto, que tiende un poco, a la monotonía, ya de la primera, pero aquí tenemos, acordes nuevos, y también quiero resaltar, que los bailes, de Joaquin Phoenix, y demás, y le diga, creo que está muy bien, creo que el vestuario, de la película, es bastante bueno también, y creo que la película, está muy bien dirigida, y no me puedo quejar, creo que la dirección, creo que el uso de los planos, y creo que el uso, en determinados momentos, de dirección, para envolver a los dos personajes, en primeras tomas, y tomas más de planos, entre ellos dos, creo que funciona, creo que el amor, entre ellos dos, es demasiado rápido, de ella me hubiera gustado saber más, ella no termina de explotar, de hecho, para mí Joaquin Phoenix, está por encima, de Lady Gaga, y me hubiera gustado, que hubiese sido al revés, pero no es culpa de Gaga, es culpa del guión, y creo que también, la película, hay cosas argumentales, un poquito convenientes, que hay que dejarlas pasar, que no voy a ahondar aquí, si no termino, que ya hablaremos, en el debate, pero para mí, Joker Foliadeo, se crea una película, bien, sin más, que pudo ser, mucho más, no es el desastre del año, no me parece una de las peores, secuelas de la historia del cine, como he leído, no me parece un insulto, sí que es verdad, que entiendo la decepción, y entiendo que digas, ostras, creo que esa decisión narrativa, creo que el acto final, no le hace justicia, a lo que fue Joker, lo entiendo constructivamente, desde una especie de respeto, y desde una especie de opinión, respeto, a decir, me ha sacado, no me ha gustado, la has cagado, Toad Filipe, lo puedo llegar a entender, pero, ni mucho menos me parece, que es un insulto, que es un no sé cuánto, y ni mucho menos, me parece decir, vamos, de verdad, no quiero echar leña al fuego, prefiero esta clase de películas, que las típicas películas, de fondos verdes, de 300 millones, que se ven con un cg espantoso, y no hablo de Marvel, hablo de Marvel, hablo de DC, y hablo de Blue Beetle, y hablo de Madame Web, o hablo de The Marvel, o de series, que valen mucho más dinero, que esta película, y se ven infinitamente peor, y no tienen ideas creativas, valoro, porque esta película, es una idea creativa, hay cosas originales, hay cosas innovadoras, es una película, que rebosa un cuidado artístico, y de calidad, una película, que se nota, que está hecha con cariño, pese a que, no esté de acuerdo, con ciertas de las decisiones, es una de las decepciones del año, es uno de los fiascos del año, no quiero adornar las cosas, pero eso no me lleva a decir, que la película, joder que mala es, joder que horrible es, o la vaya a suspender, no la puedo suspender, porque tiene cosas buenas, de las que he comentado, y he hablado, porque hay cosas cuidadas, porque dentro de la propuesta buena, que tenía, he entrado, y he experimentado, una buena película, y para mí, si fuese súper objetivo, y tal, sería en torno a un 6, yo le he dado un 6, y medio, que es un bien, un poquito más, porque considero, que es una película, que pesa eso tan malo, que me ha jodido, la experiencia por completo, le tengo que salvar, las cosas buenas, creo que es una manera, desproporcionada, e injusta, de quedarme con lo malo, y no destacar, las cosas positivas, que tiene la película, y por otra parte, entiendo perfectamente, que no te convenza nada, la película, y que estés fuera, desde el primer segundo, porque aquí ha sido, creo que error de Lady Gaga, pero creo que no lo han querido vender así, la película, es un musical, o sea, en toda regla, eso de que iba a tener, dos escenas musicales, o que no iba a ser un musical, mentira, es un musical, ahí lo menos, ocho escenas musicales, los personajes no paran casi de cantar, no todo el rato, pero casi todo el rato, y tenemos resoluciones musicales, por todos lados, es un musical, en mayúsculas, pero todo se ha dicho, que la primera, tuvo esos ápices, tuvo ya cositas musicales, os recuerdo, el baile de Joker, en la escena del baño, tras matar a los tres del metro, os recuerdo, Joker cogiendo la pistola, poniéndose a bailar en su salón, que dispara accidentalmente, y su madre dice, oye, que ha pasado, y os recuerdo, la tercera escena musical, de Joker en el telón, antes de salir, en el concurso, de Murray, de Robert De Niro, y se pone a, bailar, literalmente, lo cual, ya la peli ahí, que eso metía mucho, ahí era, esa era la secuela, la secuela, era la primera hora y media, de película, incluso siendo más loco, incluso, acrecentando la locura, hasta el final, y te hubiera quedado, lo que era la propuesta, lo que era la película, lo que vendía la película, lo que la película, te vendía a los trailers, porque esa es otra, hemos tenido, muchas escenas, que los trailers, me han encantado, la escena de ellos dos, en el juicio, pegando una pata en el aire, porque la han quitado, la escena de ellos dos, en un escenario musical, también la han cortado, hay muchas escenas interesantes, que había mucha locura, que han cortado, porque de hecho, la película, pese a ser loca, creo que no era tan loca, como nos la pintaban, creo que se queda algo, descafinada en ese aspecto, y es una pena, porque voy a decir algo, sorprenderte, la película, la idea, y demás, sigo pensando, que eran muy buenas, y he experimentado cosas, respecto a esto, que han funcionado, el problema, es lo que haces, a los 25 minutos del final, que lastran toda la idea, y que no hacen justicia, a lo que tú mismo estabas vendiendo, y creo que es una verdadera pena, y no me parece tampoco una tragedia, pero sí, fueron para mí, tres flechazos como a Boromir, me dejaron completamente atónico, pero bueno, en fin, y a quien le encanta la peli, le encanta esta propuesta, y ahí entra, perfectamente respetable, por favor, cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus percepciones, pero, seamos también benévolos, y pongamos una vara de medir, justa con la película, la que le ha caído a esta película, considero que no se ha sido nada justo, y de verdad, que ya sabéis que soy super fan de Joker, y habéis visto lo decepcionado, que estoy con la película, que si la película fuese lo que fuese, lo diría sin ningún tipo de tabujo, pero, es los absolutismos, a Gladiator 2, le va a pasar, Gladiator 2, por muy buena o mala que sea, le va a caer la de San Quintín, porque es una secuela, una película muy querida, y porque a Ridley Escol lo tiene enfunado, ya pasó con Napoleón, es que vaya mierda Napoleón, es que vaya truño, y está lejísimos años luz, de ser más una película correcta, mejorable, que de ser un truño, pero son los absolutismos, se ha visto con las series, incluso, La Casa del Dragón, que yo defendí la última temporada, que es que, que truño de temporada, que eso, por todo extremismos, todos absolutismos, en películas y series, no, yo creo que por favor, existen puntos más intermedios, o sea, es difícil catalogar una película, a un extremo tan bajo, yo lo he hecho, eh, no, vengo aquí de santo, yo lo he hecho, yo lo hice con Madame Web, que fue para mí un desastre, otras pelis, pero que salen dos, tres al año, si me apuras, y aún así me cuesta, no, no vivamos en tantos extremismos, y valoremos, lo que nos aportan los artistas, trabajando en una película, para bien o para mal, y valoremos, indagar, y hacer de cirujanos o forenses, con la película, pudiendo exponer todos los puntos, como yo creo que lo intento hacer, en esta crítica, con mi mayor pasión por el cine, y con todo mi cariño, hacia el cine, y hacia toda mi comunidad, en fin, eh, quiero agradeceros también públicamente, porque estamos en uno de los mejores momentos, o más, voy a decir, el mejor momento, como creador de contenido de cine, no sería posible sin vosotros, estamos subiendo un montón de vídeos, os activo, y os invito, a que activéis la campanita, de notificaciones, y deciros, dos buenas noticias, que os van a encantar, en principio, a falta de hacerlo oficial, voy a tener, un nuevo equipo de debates, que ya los habéis visto, y, no, nos, vamos a intentar comprometer, a hacer debate semanal, ya os digo, el miércoles viene debate de Joker, pero es un debate ya pro, o sea, de varias personas y demás, youtubers y tal, ya veréis, y también, eh, me va muy bien, con el tema de los artículos, y es muy posible, ay mi perro que no para, perdonar, y es muy posible, que se vengan buenas noticias, con el tema de los artículos, sabéis que actualmente, estoy haciendo, colaborando con un medio, haciendo artículos, están recibiendo mucho apoyo, están gustando mucho, es una colaboración, que a lo mejor, lleva algo más serio, y esto va a afectar al canal, porque subiré más artículos, noticias y demás, y de hecho, de Joker Folia, voy a hacer un artículo, se subirá, o el martes, o el viernes, lo tengo que pensar, pero haré un artículo, atentos a mis redes, seguidme en Instagram, SitoCine, seguidme en Twitter, SitoCinema, y bueno, pues esto es todo lo que os puedo decir, sé que me dejó escenas, sé que me habré dejado cosas, sé que hay cosas a lo mejor, que me gustaría que indagase, pero tras 28 minutos, así el debate que viene, hablaremos de todo lo restante, mi nota final, en el hilo que tengo en Twitter, gracias por vuestro apoyo, suscribíos, si no lo estáis, dejo abajo los links, de las redes sociales, y por si os interesa también, estoy haciendo un sorteo, de la espada, de Aragón, Anduril, y podéis participar todos, el envío es internacional, llega a la puerta de vuestra casa, o llega a donde llegue, llega, o sea, México, Madagascar o la Antártida, podéis participar, lo que pasa que tenéis que tener Twitter, participar en el link del sorteo, que os dejo abajo en la descripción, por si os interesa, porque este mismo martes, anunciaré ganadores, ¿vale? Por ahí de vez en cuando, hacemos sorteos para toda la comunidad, ahora sí que sí os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios, dejad un buen like, y hasta la próxima, ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!